Bueno, acá vamos rumbo al 98 Tranqui Sin apuro Mañanita de Avellaneda Rumbo a Quilmes Esperando a ver los compas Que armen Que se acomoden Después lo empezamos a molestar Bueno, buenos días Quilmes Buenos días Avellaneda Vamos por hoy 32 días de pesca continuos Esperando a ver que pasa hoy ¿Cómo está la mañana de Quilmes? Hola Marcelo, buen día Acaba de llegar veo Se les murió el colectivo ¿Qué pasa? No, no, no es tarde, 8 y media 8 y media está bien No, me parece que... Así van armando los muchachos Bien, bien Hoy está la expectativa del río espectacular El viento está justo para la pesca Hoy van a pescar un montón los muchachos Así que... Llevando las nombrices que yo vendo El que no sabe pescar no la pesca Así que... Ajá, exacto Si no, no hay nada Y van a tener un hermoso día Un poco caluroso Más al mediodía Se van a quemar un poco Pero... Un día espectacular para el pique Divino, eh Gracias Paragua Bastante De las 3 de la mañana Estamos vendiendo carnada Hoy a las 3 de la mañana Vinieron unos cuantos Llevaron 3, 4 porciones Están pescando las piedras Querían entrar a pescar acá Pero después de las 8 y media Más o menos El club abre Así que... Ayer se lo extrañó Vio que estuvimos haciendo Un asadito de leña Y todo Y bueno Lo vi Que me posteó Bueno Vio un poco de envidia Vio Pero bueno Ahora como yo no estoy Hacen todo Bueno Está bien No importa Yo me mandé un pollo Con papa Y una ensaladita En casa Así que... Está muy bien Ahí Le mandé un 3 cuartos Ahí Una mitad Así que... Listo Mojamos un poco la garganta Ahí andamos Muy bien Bueno Así está Quilme hoy Hermoso Hermoso Quilme Buen día Quilme Estamos con el compa acá Recién empezando Hermoso compa Todavía está empezando Recién Recién llegamos Vamos 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 Está el compa Armando Buen día Buen día Buen día ¿Cómo va la mañana? Como todos los días Tranquilo ¿no? Disfrutando 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 De la naturaleza No hay viento No hay viento Un día Pero Ayer también Fue un día Bárbaro Fue muy lindo Acá No No Saqué un solo Pepe rey Pero bueno Algo allá El tema El tema Que es esta Exacto Disfrutando Después de tantos meses Ahí encerrado Si Paz y tranquilidad Esto No hay que disfrutar No hay viento Uno de loco Fue una pesta Y Que se yo Vamos Vamos disfrutando Cada día Más Muy bien Ahí vienen los copas Hola Buen día Buen día Vamos todavía ¿Usted cómo anda? Muy bien Acá estamos disfrutando Del día Con los compañeros Muy bien Eso lo puedo Y vamos a Por los 32 días Seguidos de pesca Muy bien Vamos Vamos Y vamos por mucho más Por mucho más Vamos Seguen las boguitas Buen día a usted Que tenga una linda jornada Hoy Y nos vamos a ver seguido Vamos Gracias Tiene que ir a la producción Directiva Porque ¿Qué pasa Robi? ¿Por qué anda paseando usted Y no está pescando? ¿Para que le dé la caña O ahora voy a esperar Que me piquen? Vamos ¿Así? ¿Vas a esperar que lo piquen? ¿Paseando? Sí Mira Qué bien Romina Una nueva mora Ah sí Una nueva modalidad Sí Y ir a pasear Y no miro la caña No miro la caña Después voy y tengo pescado Qué grande Romina Si no quiero nada Mal la suerte Llevo la mañanita Mira cómo la vamos a retener Eh Eh ¿Qué es esto? Uh Mirá qué rico Permiso Mirá Uh ¿Ya arrancamos? Sí Te manda acá El tema era Empanadas Adelgazar No Ni embolgar Bueno pero ya que estamos en el baile ¿Cómo está la mañana? Muy linda la mañana ¿Cómo lo ves? Demasiado linda para sacar pejerrer Pero vamos acá Hoy la pegó Hoy la pegó Ayer había viento Ya sabía usted Gallego Que esto se pide Sí Estaba el asesoramiento del ángel ¿Eh? No Para que esta está a las 18 19 horas acá No muy bien La verdad Cero viento Esperamos Actividad Me voy a poner esto Si no suerte lo me va a pegar Sí Bueno Mira tengo el pucho ahí No sirve para conversar Bueno Ahí estamos Gallego Mirá Presente Acá firme Sí Parece que tiene 18 años Ah ¿Fueron a Ariel? Sí Mirá Pero no Estas son las buenas Marcello Mirá Y vas para allá Y viste coliendo Venía adelante Venía Marcelo Allá el otro Tomigo Ah sí Hola ¿Cómo te va? Hola Marcelo Bien ¿Cómo ves la mañana? Es espectacular Me parece que es demasiado lindo Para pescar Es una locura Esto es bárbaro Mirá el solcito La brisa Está justo Justo para el pejerrey Pero Es cuestión de esperar Veo que fue a buscar Mojarra viva Ah fui de Ariel Sí Fui de Ariel Y el que es mojarra viva Es la única manera De pescar el pejerrey Con la mojarra viva Porque bueno Darle un poco de actividad ¿No? Al agua Claro Aparte Es fresca Viste Eso es lo que es bueno Viste O sacar un diente udito Y filetearlo Eso es lo ideal Entonces vamos arrancando La mañana tranquilo Es espectacular Llegaron de primera Sí, sí, sí Bárbaro Y aparte Me parece que está creciendo Me dijeron que ya Pegó tubo nuevo Todo para Es espectacular Me dijo Gaseo Ahora todo color Ya está como la época De ATC Ah, perfecto Sí, sí Demasiado ya Gracias Marcelo Seguimos Empezamos Dale Alguien 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 Todo bien Bárbaro Todo lindo Todo lindo Día especial Mirá como está el compañero Arrimadito el fierro Y de flote Como se ve pescado De flote Disfrutando Disfrutando ¿Ya publicaste todo? ¿Sí? Sí Bien Ya está todo Vamos empezando la mañanita Otro compa acá ¿Cómo le va? ¿Buenos días? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien vos? Mirando la bollita Sí, acá Hizo la linda nueva Que viene este de hoy Vamos Ya hay de tres picas Vamos, carajo Ya lo veo No sé qué sería Vamos a ver Vamos a ver Estamos lindos Para pescar pescar redes Está lindo Se da todo, ¿eh? ¿Cómo está el río? Está espectacular Un panorama precioso Bueno, compa Esperamos los piques Vamos Vamos Esto es para que vean ¿Cómo están los señores Que pescan pejes? Sentados 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 Y de fondo Están todos de flote ¿Cómo puede ser, señor Puebla Que usted le erre tanto? No, no, no Algo Recién pasó la paloma Tocó el multe Y enseguida Antigüe Pero tranquilo Pero me parece que ya Es justas de acá eso No, no Mirá la cosita, Marce La primera Sí, sombrita Tranquila Después vamos a trabajar Una vez que no No tenemos el point ahí Vamos a trabajar ¿Qué pasó? ¿Por qué Gallego se perdió? No 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 me comunicaron nada Acá hay una vaca en la Perú No Pero No va a faltar oportunidad, Marce No, no Empezamos recién ahora La temporada Esto es recién Lo importante es estar acá Lo importante es estar acá Como está todo el planeta Y disfrutar esto es Ahí es el señor Gallego Que tiene mojarra viva Si quiere No, no, no Muy bien, gracias Te ofrece Le ofrece Carnada Muchas gracias Sí Ahí están los muchachos Y bueno Vamos a empezar la mañana Marcelito Sí, vamos a empezar Está muy lindo Es para disfrutar Y pensar Y estar tranquilo Mentalmente Que es lo importante También es para que Si te pegan un matungo al lado Volvete loco, ¿no? Tratemos de no mirar No miremos lo que está Miremos la caña nuestra Hay que mirar nuestra caña Muy bien Vos la quitó Bueno Saludos Saludos Seguimos ¿A qué hora se fue fanático ayer? A las 6 de la tarde Pero no... Tanto era La gana Para volver hoy De vuelta Temprano Me gusta Que barro Mirá cómo está Tomando un matecito Tranquilo Tomás por favor Chocolate, galletita Caramelo Sanguchito Sanguchito De todo De todo De primera La mañana de Kirme Acá con Cristian ¿Eh? Cristian Kirme como Marcelo Todo el día Claro, ¿no? Hoy le mandamos 32 días seguidos de pesca Sin contar desde el 1 de septiembre Ah, bien 32 videíto 32 seguidos Espectacular Y bueno Vamos a ver cómo viene la mañana Cristian Bueno Marcelo Tranqui, ¿eh? Vamos a estar por acá Vamos a estar por acá Esperamos los piques ¿Cómo están? Todo el equipo acá ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien Marcelo? ¿Todo bien? ¿Cómo te va papá? ¿Vecina arrancando? Sí, sí Vamos a ver Los peores climas, ¿eh? Sí, hay de todo acá No hay un solo día igual ¿Ves que sacaste uno? Sí, sí Mañana vamos a ver A ver Me pensé que se viene la lluvia de vuelta Así que... Sí, mañana Mañana Pero igual No es una lluvia lluvia No, no Como la del otro día que nos tocó ¿Te acordás? Sí ¿Salieron patí a domar? Sí, sí Ayer pasó lo mismo Salió mucho patí Después de la lluvia Qué buen pique que hay acá En el pejerrey, ¿eh? Sí, sí La verdad que salió mucho patí Salió mucha variada ¿Mucho variado? Sí Hubo un par de pejes A favor esos días Llegamos patí a roletes Así que... Sí, sí Ahí quedó el pobre Buen día, compa Buen día Buen día, compa ¿Cómo está? Buen día, Marcel Ahí arrancando la mañana los compas Todos lanzados ¿Cómo vas, señor López? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estás para escuchar un achamameo con este día Sí Mucho calor Mucho calor va a ser hoy, ¿eh? Estuvo bueno Así está el morro A mañana Todo laburando A ver, ¿no? Pero.. vuelvo lo mismo Ahí que pasa No tengo nada No, no, no Ahí en Cobo Bueno, está acá arriba Ves, a vos, te parejas Oye, te parejas Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, compañero Lindo equipo, ¿eh? ¿Qué tal? Lindo equipo ¿Cómo está la mañana, compañero? Espectacular esta la mañana, ¿eh? Eh? Hoy está espectacular Tenemos que... Saqué dos, dos, tres chiquitos Ah, mirá Y ya está para encarnar eso Sí, eso ¿Cómo andas compas? Lo estamos guardando para eso Bueno, de primera Y no se piensa levantar de ahí, ¿no? Así sentadito, compañero Ninguna mala sangre Muy bien, compañero Esto es para pasarla bien No, mirá Bueno, que lo disfrute el día Y vamos a esperar los piques ¿Qué está pasando esta mañana, polacos? Una cosa rara Esta mañana no hay nada Parece que las especies del río Dijeron vuelo Hoy nos tomamos el día Estamos hablando de la humanidad De cómo está el planeta Porque peces hay Porque uno los ve moviéndose Saltando y eso Pero Son peces que no comen Bueno, vamos a esperar ahí Camino alimentado Es así, maravito Es cierto y otro toque más Pero son cosas que enganchan en el muro La cuestión es pasarse un día tranquilo Tranquilo, ¿no? Bueno, muy bien Así que no podemos ser asados ni nada Acá, poli, ¿no? Sí Mientras se entretiene con el asado Que no hay pique ¿Sabés qué linda la parrilla? Ya que vas a ponerse en el bote Acá en el cierrito La taza en el sal ¿Cómo viene la mañana? Hasta ahora viene bastante bien ¿Vale? Los muchachos de allá están sacando magre Nosotros estamos sacando Magre chiquitos Nosotros estamos sacando magrecitos chiquitos No A su menos de este tamaño Chau, chau Que después crezcan Algún día van a crecer Vamos Para crecer, sí, sí Para crecer, sí, sí Para crecer, sí, sí Para crecer, sí, sí ¿Estás bien? Muy bien ¿Todo bien? Bien acá, disfrutando el día Y después de ayer había asado Que grande mochi Que grande mochi La vi hoy en la página Que grande el ancla El morro Estaba hace un rato Estaba muy tranquilito, estaba una hoguita un magre Y muy poco Bueno, empezamos entonces Hasta los compañeros Marcelo Estaba laburando Miren 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 Ay, pique Gracias Pero esto es para un regimiento ¿Qué regimiento? Cuatro De diez Margarita, un aplauso Esa rica Noche, comimos de esas Y las cuatro le dejamos cuatro palitos Sí, mi amor Yo quiero una tortilla de papa Tortilla de papa Paranclita La primera Esa es la grandeza de la Celina Comente maestro, ¿cómo está el agua? Muy espectaculato, hoy está bueno Tenemos acá una lisita hoy Hoy los días está Usted está laburando, y allá el polaco está metacharlas Sí, polaco así Me tiene aburrido Polaco así Hay que sacar la pila Compa, ¿cómo viene la tarde? Mira, la tarde viene muy linda Pero que peces en Río de la Plata Hoy no tiene ni uno Ni en el morro Ni en el costado Ni pejerrey Ni dientudo, nada Muerto total Quiero hacer como 50 cañas Y nada ¿Qué va a hacer? Estamos mirando con el amigo Mochi Bueno Marcelito, me voy Listo Me voy, mojé un poquito la carnada ¿Vas a cortar pasto? No, no corto nada Voy a comer unos filetos con tuco casero Bien calabré Mirá que día Marcelito Espectacular, eh Estuvimos todos flojos No, no Lo escuchamos al otro Vos nada Chau Pola Chau Marcelito Casi el gancho pescado Casi el gancho pescado Casi el gancho pescado con el Tiralo de vuelta por ahí Casi el gancho pescado con el Un Ahora sí que cagazo Subilo rápido El gancho le alteró Bien, carajo La madre Pescón puntero Pescón puntero Hay que ver de qué partido es ¿Qué pasa el morro? No, tuvimos pique Pero no quedó hecho Pero allá en el morro están sacando boga Y va a ir amarillo y patí Nosotros nada Vamos a ver si podemos ahora matar Ahora vamos a alimentar a la barriga Bueno jefe, ¿cómo viene la tarde? La tarde viene bastante floja por el momento Vamos a ver qué pasa dentro de un ratito Vamos probando acá en la lisa Así que vamos a ver cómo Anduvimos por allá adelante Pero no, muchos porteñitos O sea, damos muchos porteñitos Muy bien entonces Bueno, seguimos entonces compa esperando el pique Por supuesto, seguimos Trabajando Compa y... ¿Cómo está compa? ¿Cómo vino? ¿Hace ratito vino? Sí ¿Y cómo ve el panorama? Más o menos, ¿no? Medio de desilusión Pero bueno, por ahí pese a la actividad un rato Ahora está todo quieto En el morro se cayó una caña Y bueno Acá estamos con el compa de fondo ¿Qué busca compa? ¿Salamín? ¿Salamín? ¿Algo que pueda picar? Para divertirse un rato, compa Claro, por lo menos para pasar el rato Bueno Estamos para las seis, compa, trabajando Bueno, compa, gracias Gracias Bueno, buenas tardes Estamos con el compañero ¿Su nombre, compañero? Juan Marini ¿Su nombre? Graciela Sarvini Graciela ¿Son nuevitos? Sí, la primera vez De acá, de Quilmes, somos viejos Pero... De acá, sí, hoy ¿De hoy? Hoy, el primer día que venimos acá ¿Somos socios? Sí, somos socios Ah, qué lindo, bueno, barro Entonces pueden disfrutar el día El día Y las veces que quieran Sí, las veces que queramos, eso sí Y acá siempre hay agua Sí, y las comodidades que... Las comodidades son muy lindas, muy bien arreglado todo La verdad que no esperaba encontrar tan lindo esto, miren Sí, entre las posibilidades que se pueda Y con los socios muchos se borraron por la pandemia Sí Otros fuimos tratando de pagar Porque sabíamos que había que mantenerlo Había que mantenerlo, sí Los compañeros que trabajan Y bueno, nos mantienen higiénicos Están los baños lavados Cada tanto pasan Sí, vimos a las señoras Nos limpian y nos cuidan Sí, sí, sí Bueno, entonces son bienvenidos ahí Para que vean los videitos de los compañeros socios Que ofrecen todos los días ahí Lo que sacan y nos muestran a la gente Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias, eh Un saludito en especial a alguien Que después cuando los vean Los familiares y amigos Al cover Los familiares y amigos al cover Bueno, así los vemos También es socio Siempre es lindo los videitos Porque a veces hay familiares de lejos Que hace rato que no nos vemos por la pandemia Sí, sí Y entonces nos vemos que están acá relajados Sí, sí, sí Sin estrés Bueno, los compas, mirá cómo están Pescando el equipo acá Gracias Chau compas, gracias Gracias Un pati Un paticito Hey ¿Lo lleva? Lindo para ti, eh Bárbaro Hermoso Muy bien Muy bien, ahí Este señor cada vez que viene No hay agua Yo tengo una suerte No sé qué pasa con este señor Un brontosaurio Un brontosaurio Todo el equipo carísimo Pero no hay agua Y no saco un pescado El compañero acá sigue, eh El compañero pega carpa Dale, gracias Chinito Te agradezco amigo Con el señor Carlos esta tarde acá a la 9 ¿Cómo va señor Carlos la tarde? Pero bien Disfrutando un poco Después de 7 meses Siete meses de cierro, no? Sí Mejor esto que estar en la cama, no? Mirando tele Acá veníamos todos los domingos Así que Bueno Ahora volvimos de vuelta Ahora volvió de vuelta Mirá Se dedicamos a mi amigo Andrés Que estuvo con vos el otro día Mirá el look de Carlos, eh Qué lindo look ese Para el sol Tipo árabe Bueno ¿Algún saludo especial? Sí, para Andrés Que vos lo conocés Que le hiciste varias notas Ah Andresito Sí Bueno Que lo mira por TV ahora Bueno Estoy pescando yo Muy bien, ahí está Un compañero Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo está pasando? Muy bien Acá disfrutando de la tarde No hay pique Está calmado el río Pero con el hecho de estar acá Uno ya Está más que contento Tanto tiempo ahí con En la casa encerrado Mirá Bueno Que lo disfrute por lo menos Sáquese un poco De la cabeza al pique Y disfrute la tarde Que está linda, eh Está muy lindo El día está espectacular Bueno, compañero Esperamos los piques Entonces Hasta luego Gracias Hasta luego Mirá el agua Vamos Vamos Dar ¿Qué? ¿Qué? Hola ¿Cómo estás? ¿Es Boda? ¿Cómo va? ¿Cómo va la señora? ¿Cómo anda bien? Bien ¿Cómo anda bien? ¿Está vale? ¿No es la que nos vio cantando por donde el medio mundo? La otra vez dijo que lo estaba tejiendo medio mundo Ah, sí Corría ¡Suscríbete! ¡Bueno! Dejo acá el primer mundo ¿Eh? Mirá de la boca Mirá, mirá, penita, mirá Mirá, ahí se salió ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sabalito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, ¿cómo estás pasando? Bien, acá disfrutando del Pejerrey Club Un lugar hermoso ¿Qué pasó ahí? Se me escapó un sábado inmenso ¡Qué bien! ¡Bueno! ¡Qué feo! ¿Cuándo le iba a subir a copos? Igual el copo, sí, justo Es difícil ahí, ¿eh? Muy bien, está con los compañeros tomando mate Bueno, muchas gracias Seguimos luego Dos bagrecitos Bueno, compas, pasando lindo la tarde Primer día con la compañera Estamos con la pesca ¡Lamooo! Dos bagrecitos lindos Para empezar Bueno, muy bien, muy bien compañero Bueno, nos estamos viendo entonces nuevamente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿De quién es esta ladera? Del Chori Del Chori Del Chori El Capo Muy bien ahí ¡Bárbaro! Que saca el pescado Lo agarran todos Lo agarran todos Lo agarran todos Lo agarran todos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Marcelo, para vos, para el ancla del plata dedicada a la boguita, algo es algo, saludos. Bueno ya te lo das, para que no tengas la salida, una masquita de ... puesta, de 28. Un马怎麼樣, esa es una fuma de gresitos y luego lo vas a quedar. Te digo que son incansables, parecen super masas. Bueno, se lo digo porque lo pruebe, viste, como lo que es. Es una pelea, muy peleadora. Bueno, pero ya no es un poquitito. Sale la aleta, eh. Paralo con el caño para adelante. Ahora mandalo adentro, eh. Ahora tienes que mandarlo porque esta cansado. Tira, tira o no tira? Tira o no tira? Tira o no tira? No, no, no. Era manivela. No se que le dice pero... Que barro. Por donde va? Agarra el pescado si te sigo filmando. No tenes problema. Dejalo ir. Después lo arreglamos. Que barro. Que barro. Agarra los marces, dale. Ojo de ti, no hay anzuelo. Tienes que agarrarlo desde la calle. Ojo de. Ojo de ti, no hay anzuelo. Vene que me dio anzuelo. Dame los ojos. Ponete que te sueldo, te estoy filmando. Vamos. Gracias. ¡Gallego ahí! ¡Vamos! Acá arranca de plata con Gallego, Romina y también con el compañero Bonito haciendo una pesquita ahí que nos está enseñando testigo el señor nos está enseñando nos está enseñando y bueno ahí está la pesquita mirá que está sacando a trasnubles así que bueno está trasnubles se va a ver bien gracias Gallego, gracias Romina y con esto vamos terminando el video de hoy y bueno hasta mañana mañana volvemos esperamos a los nuevos compañeros de mañana todos los compañeros, otro viernes chau